En un reciente estudio realizado y desarrollado por la Universidad de Illinois en Chicago, encabezado por Jeffrey Loeb, director del UNIR NeuroRepository, se ha evidenciado que a pesar que el corazón de un paciente deja de latir, algunas células del cerebro son capaces de continuar activas horas después de la muerte. En base a la publicación de las Scientific Reports, las denominadas células zombies pueden alcanzar máximos niveles de actividad incluso 12 horas después que el paciente es declarado muerto. Algo que, hasta el momento, se consideraba como certeza ya que las palabras de Loeb señalan lo siguiente. La mayoría de los estudios asumen que todo en el cerebro se detiene cuando el corazón deja de latir, pero no es así. Nuestros hallazgos serán necesarios para interpretar la investigación sobre los tejidos del cerebro humano. Estos cambios no se habían cuantificado hasta ahora. Los genes zombies eran específicos de un tipo de célula, las gliales o neuroglias. Estas desarrollaban largos apéndices durante el periodo post-mortem, basándose en la expresión genética en el tejido cerebral fresco. Para ello, se realizaron diversos análisis en personas en las que ya habían pasado más de 12 horas desde su muerte. La actividad neuronal fue estable durante las primeras 24 horas en el 80% de los genes. Sin embargo, las neuroglias aumentaron su actividad en ese mismo periodo. El análisis se desarrolló por medio del Banco de Tejidos Cerebrales Humanos, de pacientes con trastornos neurológicos, quienes aprobaron ser objeto de estudio para la investigación tras su muerte o en medio de una cirugía de rutina. Decidimos realizar un experimento de muerte simulada observando la expresión de todos los genes humanos en puntos de tiempo de 0 a 24 horas. Un gran bloque de tejidos cerebrales recolectados recientemente que se dejaron reposar a temperatura ambiente para replicar la autopsia, explicó Loeb. Quien ha resaltado y ha sido enfático que este hallazgo en sí no puede ser tomado como algo demasiado sorprendente, dado que dichas células son inflamatorias y su trabajo es limpiar las cosas después de lesiones cerebrales, como la falta de oxígeno o un derrame cerebral. Sin embargo, los resultados son claves para comprender de mejor manera qué repercusiones posee el tejido cerebral en la comprensión de enfermedades relacionadas con respuestas inmunes.